Bueno, buenos días a todos. Agradezco y estoy orgulloso de que me hayáis invitado a hacer esta presentación y de estar con toda la gente tan importante que hay aquí, pero ya sabéis que estoy desacostumbrado a este tipo de actos, entonces, de antemano pido disculpas a lo que salga mal. Bueno, hace diez años, hace diez años, en un congreso, no sé cuál, creo que, en el que se elegía a Rubalcaba, la gente dice que hablo muy lento, pero es mi segunda lengua, entonces tengo derecho a hablar un poco lento, aunque me pase algún minuto. En aquel congreso me fijé en dos detalles. Uno, que un preboste del aparato que estaba al lado mío, pues llevaba un librito de cómo ganar congresos. Eso Miguel ya lo habrá leído. Y yo pensaba, para mí, si lo difícil es perder congresos y nadie pierde congresos, pero bueno. Y el otro detalle del que me acuerdo es que al despedirme le dije a Eneco, que entonces era diez años más joven, como yo, y no sé qué cargo tenía, le dije el futuro te persigue, como diciendo, vas a tener que asumir responsabilidades importantes. Y así ha sido. Me gustaría señalar una serie de cualidades que tiene Eneco utilizando el sistema que utilizaba con los alumnos cuando dejé la política y empecé a dar clases de derecho constitucional, porque más que la Constitución les gustaba cosas de política conmigo y tal. Y yo les decía, para ser buen político hay que tener cinco cosas. Primero, vocación. Tenía que haber una máquina que detecte quién tiene vocación y quién no la tiene para excluir al que no tenga vocación, porque el político, aunque estamos en un país donde se le paga fatal, se le llama de todo, se considera esto y lo otro, pero es algo más que un trabajo cualquiera. Es algo que requiere una vocación, una vocación de hacer el bien a la gente, de cambiar el mundo y de creer que eso es posible. El político que no tenga esa vocación, que se lleva adentro, pues yo creo que no debería estar en política. La segunda característica que les decía era tener visión política. El buen político tiene que ver un poco más allá que el resto de la gente, que el resto de la gente que le rodea, porque esa sí es una cualidad innata, creo yo, del buen político. ¿Se nace con eso o no se nace? Y es fundamental tener esa visión porque de eso dependen las decisiones políticas que sean acertadas o desacertadas. La tercera condición les decía que era el realismo. Es decir, un político que no sabe dónde pisa, que no tiene los datos, que no está informado, en fin, que vive en las nubes, que también será un político que cometerá enormes errores. Y la cuarta cualidad que atribuía al político era el optimismo o la ambición, o entenderla como queráis. Yo en Ipuzco, por ejemplo, para dar ejemplo, cuando entré de secretario general, que estaba la cosa muy mal, muy mal, en aquella época elegí de número dos a Don Pésimo. Pero vamos, el objetivo era animar a la organización y crear optimismo, porque un político que no crea en que todo es posible, en que pueda alcanzar los objetivos que se plantee, tampoco me vale como político. Y yo podría seguir con más cualidades, pero yo a Eneco le veía estas cualidades, porque le conozco, yo creo que desde hace muchos años, y supongo que eso fue lo que me hizo decir, el futuro te persigue. Hay una quinta cualidad que yo le daba importancia, pero los alumnos hacían risas y se movían en las mesas y tal, y era que había que ser buena persona para ser político. Y ellos pensaban que para ser político, pues había que ser un poco, en fin, no sé, la expresión traicionero, doble, no digo mala persona, pero retorcido, etc. Y lo de buena persona les costaba entender. Yo les decía, yo hablo de las cualidades del político, lo que he visto en la vida, no lo he aprendido en los libros. Y lo que he visto en la vida es que toda mala persona ha fracasado en política. Podría dar una hilera de nombres, pero mala persona, tarde o temprano, comete un error en la política terrible. Y esto era el inicio, esto es lo que quería decir de Eneco. ¿Qué más puedo decir? No me voy a meter mucho en política, porque antes me solían interpretar mal y puedo estropearle la conferencia a Eneco. Pero sí quisiera decirle que nunca olvidé que el socialismo vasco no es un partido y unos afiliados. Sabemos que el ser socialista vasco es una forma de ser, que uno en la calle lo compruebe enseguida. Además, cuando está con alguien y ese hombre quiere acercarse a ti y tal, dice, no, yo también pienso así y tal, yo soy socialista y no sé qué y tal. Pero por si acaso al irse suele decir, yo voto al PNV, eh, para irse con la conciencia tranquila. O sea, habréis encontrado un montón de gente de esa. Pues toda esa gente potencialmente es votante socialista. Eso explica que el partido haya superado al PNV varias veces, que haya ganado las elecciones en Euskadi, que otras cosas veces baje. Pero tenemos un conjunto de vascos que coincide con nuestro pensamiento. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta porque es fundamental también para tener optimismo y confianza en el futuro. Lo demás, nosotros no necesitamos decir lo que somos. Somos la socialdemocracia. Desde hace cientos, bueno, cientos, desde hace más de cien años, ¿no? Y además una socialdemocracia al que nadie ha, digamos, podido crearle un partido en frente compitiendo o un partido que no ha tenido divisiones, somos la socialdemocracia. Yo, cuando jovencito, iba por los pueblos y preguntaba a la gente por la casa del pueblo del PSE, nadie sabía dónde estaba. Hasta que me di cuenta que había que preguntar dónde estaba la sede del Partido Obrero. Y entonces todos sabían dónde estaba la sede. Y en el colecciones de nadie, nadie nos puede dar lecciones. En todo caso, podríamos darlas nosotros, ¿no? Este país lo hemos hecho junto al PNV, pero en gran medida todos los aspectos progresistas, sociales, cuando uno va por la calle, coge el topo, va para allá, se da cuenta que lo ha hecho el Partido Socialista. Otra cosa es que mucha gente se cree que lo ha hecho el PNV. Hasta nosotros, que también hemos hecho cosas mal, pues yo que sé, en materia educativa, en la escuela, hay cosas de estas, siempre, nunca nos damos cuenta de que es responsabilidad nuestra, siempre decimos estos del PNV. Pero, en fin, lecciones de nadie. Y, para ir terminando, yo creo que tienes que plantearte ya, pues el eslogan, ya sé que hoy no era para esto, ¿no? Pero de Nicolén Dakari. Hay que aspirar a lo máximo, el objetivo es ese. Y tenemos demostrado que se consigue. Antes decíamos, la alcaldía de San Sebastián nunca, y lo conseguimos. La leyenda Caricha nunca, y lo conseguimos. Pues si antes te dije que el futuro te persigue, ahora el presente te exige que asumas ese papel. Ese papel, y no quiero entrar en ocurrencias ni en cábalas, pero yo creo que le tienes que dar al socialismo vasco, tienes que hacerle una pequeña catarsis, por la cual aparezca como un partido renovado y nuevo. Porque todos los partidos que llegan al poder, si os dais cuenta, atraviesan por esa situación. No vamos a hablar de Bad Godesberg, pero sí podemos hablar de Felipe, cuando hizo lo del marxismo, si no, no hubiera llegado al gobierno, el propio Arzallus, no sé si os acordáis, el espíritu de Arriaga, que la gran novedad fue que los socialistas no éramos marcianos, pero bueno, le dio una imagen nueva. Y yo creo que tú, a ti te corresponde hacer un socialismo nuevo en Euskadi. No sé cómo se llamará el espíritu de Neco, el espíritu de aquí o el espíritu de allá. Eso forma también parte del marketing. Pero yo creo que debes iniciar ya esa carrera hacia lo máximo. Además, nosotros lo necesitamos, los afiliados. Necesitamos ver ese partido renovado, donde todo el mundo aporte algo, donde nadie sobre, en definitiva, un nuevo socialismo, que no sé cómo se llamará, pero que te toca ahora dirigir e iniciar esa carrera hacia Jureña. Y nada más. Muchas gracias a don Jesús Eguiguren por su presentación. Y ahora conversaremos con el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, don Eneko Andúeza. ¿Cómo le han caído las palabras de su presentador? Hombre, pues con emoción, con emoción y con responsabilidad, porque después de lo que ha dicho, uno es mucho más consciente de todo lo que supone ser secretario general del Partido Socialista de Euskadi, pero sobre todo es mucho más consciente de lo que supone ser un socialista vasco, que es una inmensa responsabilidad, pero también un inmenso orgullo y un inmenso honor. Probablemente muchas de las cosas que me ha regalado en sus palabras Jesús sean injustas, pero evidentemente tratándose de una persona a la que considero un maestro para mí, en mi vida personal y en mi vida política, desde luego me llenan de orgullo. Esta semana se ha cumplido un año del noveno congreso del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, que tenía por lema un nuevo comienzo y que le nombró a usted secretario general. ¿Qué balance hace de este año? Y también quiero preguntarle si cree que ha conseguido hacer real ese nuevo comienzo al que hacían referencia. Yo creo que podemos estar moderadamente satisfechos porque estamos demostrando que lo que nos propusimos en aquel nuevo comienzo que nos dimostrase el noveno congreso del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, se está cumpliendo. Principalmente en mi discurso de investidura dije que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, quería aportar una ecuación muy necesaria en los momentos que estamos viviendo. Que para nosotros la única suma importante era la suma de la estabilidad y de la convivencia. Y creo que es precisamente lo que estamos aportando los socialistas vascos a este país. Convivencia. La convivencia se traduce principalmente en dos cosas. La primera, en lograr grandes acuerdos, acuerdos transversales y, sobre todo, acuerdos entre diferentes. El Partido Socialista es una cuestión que la ha llevado en su ADN siempre y estamos propiciando jueves tras jueves en el Parlamento y en otras instituciones vascas que partidos de diferente sensibilidad se unan en ese elemento común que propone el Partido Socialista de Euskadi. Y eso es fundamental en una situación como la que estamos viviendo. Y eso también provoca una cosa. Provoca que el resto de partidos estén acompasando el ritmo que estamos imprimiendo los socialistas a la política vasca y, sobre todo, que se hable de lo que se tenga que hablar, de las cosas importantes, de las cosas que le importan a la gente y no de otro tipo de debates que solo nos llevan a la confrontación. Y se traduce también en una estabilidad que ya de natural viene gracias a los acuerdos de gobierno que tenemos con el Partido Nacionalista Vasco, que permite que los socialistas estemos en todos los gobiernos y que, desde luego, esa estabilidad provoca muchísimas cosas buenas en una situación de tremenda incertidumbre. Nosotros damos tranquilidad, damos sosiego a la política, damos soluciones, damos respuestas y damos una estabilidad que es fundamental para poder aplicar políticas en una situación como la que estamos viviendo. Garantiza presupuestos, unos presupuestos que nos permiten precisamente materializar y hacer realidad esas políticas. Nos permite desterrar debates que no nos llevan absolutamente a nada. Pero también nos lleva a una cosa importante, nos lleva a atender a lo inmediato, pero sobre todo a tener una perspectiva de futuro y tener la garantía que, a través de esas políticas que nosotros ponemos encima de la mesa y a través de esos presupuestos que garantizamos los socialistas, no se renuncien a todos los objetivos y a todos los retos de futuro que ya tenemos encima de la mesa. Y, desde luego, nos permite, por supuesto, aprobar grandes leyes que son las que están construyendo desde hoy la Euskadi y el mañana. La ley de renta de garantía de ingresos, la futura ley de empleo, la ley de cambio climático, la de movilidad sostenible. En fin, yo creo que son leyes que, desde luego, marcan un antes y un después en la historia y en la trayectoria de este país. También creo que hemos sido capaces de aportar nuevos debates a la política vasca. Poner en el centro del debate político cuestiones tan importantes como la lucha contra el cambio climático, políticas que fomenten la economía circular, que, desde luego, se fomente también un nuevo modelo productivo. Es importante que produzcamos, pero, sobre todo, cómo tenemos que producir en un futuro. Que, desde luego, pongamos en marcha políticas reales que afronten el reto demográfico, no solo con garantías, sino que, más allá de eso, no se queden en las políticas superficiales que fomenten la natalidad, sino que también ahonden en la necesidad de garantizar un sistema de pensiones mucho más sostenible en el futuro modelo de cuidados, en la generación de nuevos nichos de empleo ligados también a ese modelo de cuidados. Desde luego, también nos está permitiendo poner en el epicentro de la política y aplicar políticas y medidas de transmisión empresarial para que las nuevas generaciones tomen el testigo a los actuales empresarios, proteger a los consumidores a través del Estatuto de las Personas Consumidoras, poner también en el eje del debate político ese nuevo modelo sociosanitario, eso que los socialistas llamamos guisaquidecha, que ya estamos desarrollando, sobre lo que ya estamos debatiendo internamente y que nos tiene que llevar, como decía, a un nuevo modelo de cuidados, esa movilidad sostenible que tiene que marcar el futuro de cómo nos movemos y que tiene que hacer posible esa Euskadi cohesionada en todos los sentidos, sobre todo políticas que nos lleven a tener una mayor igualdad en Euskadi y, por supuesto, también a desarrollar herramientas como la MIDE, que, desde luego, tiene que ser una verdadera herramienta para aplicar y hacer más eficientes nuestras políticas activas de empleo. Desde luego, los socialistas tenemos muy claro que somos un partido con vocación de gobierno, somos un partido serio, somos un partido responsable, somos un partido de país, que está en el ADN de Euskadi y también de España y, por supuesto, en el ADN de la socialdemocracia europea. Y, desde luego, nosotros somos una garantía para que, a través de nuestros gobiernos, las políticas progresistas sean una realidad. Dije otra cosa en aquel Congreso, que nuestro objetivo no era acompañar a los gobiernos, sino marcar el ritmo de los gobiernos y, sobre todo, que eso sea un paso intermedio para que los socialistas lideremos este país. Yo tengo muy claro que, mientras los socialistas estemos en los gobiernos, Euskadi, España, Europa serán territorios, serán países mucho mejores. Y voy a decir más. Yo creo que hacen falta más socialistas en el gobierno. Hace falta que el Partido Socialista esté fuerte para que el ritmo no cambie, para que los recortes no vuelvan, para que tengamos una visión mucho más progresista, mucho más moderna, mucho más igualitaria, mucho más verde, para hacer de este país un país mucho más competitivo, que es de lo que se trata, con un estado de bienestar que, además de estar consolidado, nos abra a mayores oportunidades en el futuro. No podemos ser conformistas. No nos podemos dejar llevar por las inercias. No podemos estar basando nuestro futuro en modelos que están demostrándose ya agotados. Por tanto, yo creo que sin estridencias, con paso firme y con una hoja de ruta clara, nítida, con un proyecto socialdemócrata con el que nos presentamos al último Congreso, al noveno Congreso del Partido Socialista de Euskadi, es probable que eso lo consigamos. Usted acaba de decir, ha subrayado la contribución del PSE a la gobernabilidad del País Vasco, pero una de las cuestiones más destacadas de este año de su mandato al frente del partido han sido sus sonados desencuentros con el PNV. ¿Responde a un afán por sacar la cabeza, como a veces le acusan a usted sus socios, o hay fisuras realmente en el acuerdo de coalición? No, para nada. Yo me atrevería a decir que los acuerdos de gobierno en todas las instituciones son acuerdos sólidos, son acuerdos que tienen muy claros sus objetivos y que, a pesar de los desencuentros puntuales, lógicos, propios de la normalidad democrática, el rumbo de esos gobiernos es un rumbo firme que está aportando mucho a este país. Yo esos desencuentros los veo o los circunscribo a la necesidad de que cada partido no solo haga autocrítica, sino sea sincero consigo mismo, pero sobre todo con la ciudadanía. Y que cuando entendemos que hay algo que no está funcionando bien, tengamos la suficiente valentía de decirle a nuestro socio que por ahí no. Me atrevo a decir que no han sido ninguno de esos desencuentros ni artificiales, ni provocados, ni mucho menos estridentes. Yo creo que han sido una muestra de que los socialistas no estamos en los gobiernos para estar cómodos, sino para gobernar y para resolver los problemas, y sobre todo para construir un futuro mejor para la ciudadanía vasca. Hemos tenido unos cuantos desencuentros, pero creo que todos ellos, y voy a enumerarlos ahora, yo creo que todos esos desencuentros han sido motivados por una razón de peso, por una razón lógica. Tuvimos un desencuentro en el marco de la negociación del Acuerdo de Bases de Educación. Dijimos que por ahí no íbamos a ningún sitio y que desde luego se estaba generando una educación a dos velocidades que no ponía en el centro del debate, en el centro de lo que tiene que ser el sistema educativo, cuestiones que a nosotros nos parecían fundamentales. La relevancia, la importancia de la escuela pública vasca como una herramienta contra la desigualdad. Que fuera una oportunidad para que ningún alumno o alumna dependiera del bolsillo de sus padres para tener una buena educación que le diera un futuro mejor. Lo hicimos porque nosotros entendíamos que a través de determinadas políticas la segregación no solo se iba a instalar, sino que iba a ir creciendo en nuestro modelo educativo. Y creemos que la escuela concertada debe de adquirir unos mayores compromisos para atajar esa segregación. Lo dijimos porque entendemos que no se entiende una educación pública sin el trilingüismo. Las lenguas tienen que ser elementos vehiculares, pero sobre todo tienen que ser elementos de oportunidad, no elementos de confrontación y mucho menos elementos identitarios. Y porque sobre todo en el centro de todo ello tenemos que poner la necesidad de que la excelencia en los resultados de nuestros alumnos sea lo verdaderamente importante. Por eso alzamos la voz. Como alzamos la voz cuando algún responsable de sanidad apuntó a la necesidad, pues bueno, vamos a decir que de reorganizar algunos servicios a través de algunos recortes. Y les dijimos que mientras los socialistas estemos en el gobierno ningún servicio público, y mucho menos en estos momentos, va a sufrir ningún tipo de recorte. Lo hemos hecho la semana pasada ante determinadas declaraciones sobre las políticas de memoria. En fin, yo creo que si alguien puede tener memoria y puede hablar de memoria en este país, somos los socialistas vascos, que para eso somos el partido que más tiempo lleva en esta tierra, en Euskadi y también en España. Ocurrió también con la fiscalidad cuando el Endacari nos anunció una deflactación que desde luego nosotros no vemos con malos ojos, pero que también entendemos que tiene que venir acompañadas de una serie de medidas fiscales que hagan de nuestra fiscalidad una fiscalidad más progresiva. Y es más, les dijimos que vemos necesarios abrir otros campos dentro de la fiscalidad que nos lleven a una fiscalidad verde, a un acceso a la vivienda más digna también a través de políticas fiscales, a la generación de un empleo de calidad también premiando fiscalmente a esas empresas que lo fomenten, en fin, al impulso de políticas que hagan de nuestra política fiscal una política fiscal más progresiva. Y este es un debate que tarde o temprano lo tendremos que afrontar, el debate de la fiscalidad, que habrá que afrontarlo con sosiego en el que tendremos que analizar cuáles han sido todas las medidas fiscales que por cuestiones coyunturales hemos ido aprobando en los últimos años. Tendremos que hacer una revisión de la efectividad de esas políticas fiscales y a partir de ahí tendremos que sacar nuestras propias conclusiones, tendremos que analizarlas y tendremos que aprobar una nueva política fiscal para Euskadi, como decía anteriormente, para hacernos un país mucho más moderno, mucho más progresivo y mucho más competitivo. Creo que son discrepancias naturales en tanto en cuanto somos dos partidos de tradiciones políticas diferentes. Pero eso, lejos de verlo como algo negativo, hay que verlo quizá como algo absolutamente natural en democracia y sobre todo hay que verlo desde un plano de igualdad, porque al fin y al cabo los dos partidos estamos en el mismo plano porque estamos en el mismo gobierno y creo que es legítimo que cada cual defienda su terreno y defienda sus posiciones. Actualmente los socialistas gobiernan en coalición con el PNV, en las principales instituciones de Euskadi, gobierno vasco, diputaciones y principales ayuntamientos del país. Al hilo de lo que decía en su presentación Jesús Eguiguren, ¿cree usted que la firma socialista se ve suficientemente reflejada en las políticas y en las realidades públicas vascas hoy? Sí, rotundamente sí. Y yo muchas veces suelo invitar a la gente a que haga un ejercicio que es muy simple. Los socialistas vascos nos presentamos a las últimas elecciones autonómicas con un programa que estaba basado en los objetivos 2030 de la ONU, que creo que en las circunstancias que estamos viviendo venían muy de acuerdo a lo que necesitaba el país. Yo invito a que aquel que tenga tiempo y ánimo compare el programa electoral con el que nos presentamos los socialistas vascos a las últimas autonómicas y lo cruce con el programa de gobierno que firmamos con el Partido Nacionalista Vasco. Y ahí se dará cuenta que en un porcentaje altísimo de las cuestiones que están reflejadas en ese programa de gobierno son cuestiones que iban en nuestro programa electoral y que, por tanto, los socialistas hemos sido capaces de incorporar muchísimas iniciativas progresistas a ese programa de gobierno. Probablemente, probablemente no, seguro, si los socialistas no hubiéramos estado en esos gobiernos, esas políticas ahora mismo no existirían y el panorama, las políticas, las medidas que se hubieran adoptado desde los diferentes gobiernos, seguramente que serían muy distintas. Por tanto, estoy satisfecho de estar en los gobiernos porque, como decía antes, nosotros no estamos en política para estar cómodos, sino para gobernar y para hacer la vida mejor a la ciudadanía vasca. En este caso, yo creo que le hemos dado una orientación social a todos los gobiernos, pero diría mucho más. No solo le hemos dado una orientación social, le hemos dado una orientación transformadora y creo que en estos momentos que estamos viviendo eso es fundamental. Primero, porque necesitamos salir mucho más fuertes de esta crisis y de esta coyuntura y, segundo, porque, como decía antes, no podemos atender únicamente a lo inmediato. Tenemos retos de país que no son retos de futuro, sino que ya incluso son retos de presente y no podemos renunciar a esos retos. Por tanto, en ese programa de gobierno están incorporados no solo esos retos, sino la hoja de ruta para poder conseguir, para poder alcanzar con éxito esos objetivos que nos proponemos como país. Y me siento muy orgulloso del papel de los socialistas en todos los gobiernos porque eso también ha permitido que un modelo se instale en la manera de hacer política a día de hoy, que es el modelo de gobernanza. Y me siento tremendamente orgulloso que los socialistas hayamos sido elemento vehicular para que todas las administraciones se puedan poner de acuerdo en cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, ha sido la vacunación durante la pandemia, como ha podido ser la posibilidad de poner en marcha algo tan novedoso y tan importante como los fondos Next Generation, por iniciativa de los socialistas en Europa, unos fondos que son novedosos, que son desde luego un antes o que suponen un antes y un después en la historia política y económica de este país y del proyecto europeo, no solo por su cantidad, sino sobre todo lo que es más importante, por su orientación social. Me siento muy orgulloso de que hayamos sido capaces, a través de la cogobernanza y de la colaboración entre instituciones, poner en marcha un plan de contingencia energética, que estemos impulsando y que vayamos de la mano en algunos proyectos industriales y en la política industrial que tiene que hacer de nuestro tejido productivo un tejido productivo mucho más fuerte y mucho más competitivo en nuestro país, que seamos capaces de consensuar y de poner en marcha de manera conjunta entre los diferentes gobiernos nuevas políticas de empleo, que hayamos consensuado también ayudas al transporte, en fin, yo creo que eso es ADN, yo creo que eso es sello socialista. Por tanto, dejando fuera debates que en estos momentos no tienen cabida, dejando fuera debates superficiales, creo que la marca, que la impronta, que el ritmo socialista está perfectamente representado en los gobiernos. En seis meses tendremos elecciones municipales y forales en Euskadi. El PSE tiene ya nombrado a todos sus candidatos. ¿Con qué expectativas afrontan estas elecciones? Hombre, los socialistas siempre salimos a ganar y tenemos que salir a ganar porque evidentemente es nuestra responsabilidad y desde luego creo que si de algo es garantía el Partido Socialista es de avance, de avances sociales, de avances políticos, de transformación, de modernidad, de progreso, de escudo social para el que más lo necesita, pero también de apoyo a nuestro tejido económico y a nuestro tejido empresarial. En fin, yo creo que, como decía al principio de mi intervención, es necesario que los socialistas estemos en los gobiernos y, si me permiten, es mucho más necesario que nunca que más socialistas estemos en el gobierno. Y desde luego, de cara a las próximas municipales y forales, tengo plena confianza en que todo lo que acabo de decir ahora sobre la labor de los socialistas en los gobiernos sea premiada por la ciudadanía. Creo que sería de justicia que la ciudadanía también hiciera un repaso de todo lo que han sido los últimos años, de todo lo que ha supuesto nuestra labor al frente de los gobiernos para darse cuenta que, si a día de hoy hay muchos empleos que se han mantenido, han sido gracias a los ERTE, a la prórroga de los ERTE. Que si muchas empresas siguen ahora mismo desarrollando su trabajo, es gracias a medidas en relación con el consumo energético y el coste de la energía. Que si hay muchas pequeñas y medianas empresas, muchos negocios de hostelería, muchos negocios de comercio que han podido salir adelante, también han sido gracias a las ayudas que hemos dado los socialistas. Que si ha habido gente que a día de hoy cuenta con un contrato indefinido, también ha sido gracias a una reforma laboral que pusimos en marcha los socialistas, que aprobamos los socialistas y ante la que algunos partidos a los que se les llena mucho la boca con defender al pueblo vasco, pues dejaron en la estacada. Porque pretendían dejarles sin derechos a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Que si ahora mismo tenemos muchos jubilados que han visto revalorizadas sus pensiones, también ha sido gracias al Partido Socialista. Que si hay gente que ha recibido ayudas por la maternidad, tiene becas más altas, tiene ayudas al alquiler, también ha sido gracias a los socialistas. Y eso, evidentemente, tiene que tener un reflejo en las urnas. Tiene que tener un reflejo en las urnas como premio a la labor que hemos hecho, pero eso es lo menos importante. Tiene que tener un reflejo en las urnas para que esas políticas sigan siendo posibles en este país, sigan siendo posibles a través de esos presupuestos que garantizamos gracias a nuestras mayorías y, sobre todo, gracias a esa estabilidad que damos a este país que nos permiten tener unos presupuestos, que nos permiten tener una presencia en los gobiernos, que nos permitirán en un futuro muy próximo liderar este país y hacer de Euskadi un país muchísimo mejor. En su presentación Jesús Aguiguren le ha puesto una tarea. Si no es un mandato, es una aspiración. Que usted sea Lendakari. ¿Cuándo cree que serán las elecciones autonómicas vascas? Y también le queremos preguntar si piensa usted que el candidato del PNV seguirá siendo el señor Rucubio. Yo bastante tengo colomio como para preocuparme de lo de los demás. No sé quiénes serán el resto de candidatos a Lendakari, ni tan siquiera sé quién será el candidato a Lendakari de mi propio partido, porque son los militantes los que tienen que elegir quién es la persona que va a liderar ese proyecto y quién va a ser el candidato a la Lendakari. ¿Pero usted está dispuesto o no? Yo estaré donde mis compañeros y compañeras estimen oportuno y si mis compañeros y compañeras estiman oportuno que tengo que ser el candidato a Lendakari, por supuesto que estaré dispuesto y afrontaré ese reto como he afrontado otros en mi vida, con muchísima ilusión, pero sobre todo con muchísima responsabilidad. Yo creo que el Gobierno vasco tiene un rumbo firme, es un Gobierno sólido, basado en una mayoría y desde luego tengo muy claro que agotará su legislatura. Hablaba de una revisión de la fiscalidad vasca. ¿Con qué propósito y con qué líneas maestras afectarán en algún modo al ecosistema de las diputaciones generales en su papel armado de la fiscalidad vasca? No tiene por qué, pero lo que sí tengo claro es que en la futura revisión de la fiscalidad de Euskadi tenemos que intentar procurar acompasar ritmos y tener una fiscalidad mucho más uniforme. Yo creo que eso es algo que entra dentro de toda lógica porque tampoco tiene mucho sentido que un país tan pequeño como el nuestro pueda tener fiscalidades tan diferentes en diferentes materias. Y esa reflexión la tenemos que hacer, como tenemos que hacer, como decía anteriormente, la reflexión en cuanto a que tenemos medidas coyunturales que quizá en estos momentos no tengan sentido y tengamos que reforzar otras. Pero desde luego creo que es una reflexión que tenemos que hacer con sosiego, con calma, con serenidad y sobre todo con responsabilidad. Nosotros tenemos muy claro que es posible una fiscalidad más progresiva, una fiscalidad que beneficie a los que menos tienen, que les haga la vida más fácil, a los que menos tienen y a los que más tienen aporten más. Y lo he dicho en mis últimas intervenciones, en diferentes foros, en diferentes actos, es que el momento que estamos viviendo no es un momento para el egoísmo, es un momento para la solidaridad, para que los que más tienen, los que más beneficios están obteniendo en estos momentos, aporten más, para que los de arriba ayuden a los de abajo, para tener un país menos desigual, pero sobre todo también para tener un país mucho más competitivo, mucho más dinámico, mucho más moderno, para que todos vayamos a un mismo ritmo. Y eso no quiere decir que se rebaje la competitividad de nuestras empresas, sino todo lo contrario, porque nosotros también apostamos por medidas fiscales que precisamente puedan fomentar la modernización de la maquinaria o de los instrumentos que tienen nuestras empresas para producir, pero que también nos lleve a un modelo de producción muchísimo más sostenible, como nos tiene que llevar a una movilidad mucho más sostenible, que también tiene que premiarse fiscalmente, como tiene que haber otras medidas que precisamente hagan de nuestras empresas verdaderos elementos de tracción. Yo lo que quiero es que tanto la fiscalidad como la política industrial, la política económica de este país nos lleve a un país mejor. Y yo hay cosas que permitirme que haga la reflexión, ya que estamos en un foro económico, que me traiga a este foro una reflexión personal, desde luego, en torno a algunas cuestiones que están pasando en la industria y en la economía aquí en Euskadi. Yo veo con preocupación algunas noticias que están saliendo los últimos días. Como un modelo de éxito, como ha podido ser el de Mondragón, en estos momentos se esté poniendo en tela de juicio y esté pasando por las circunstancias que está pasando. Lo veo desde cierta distancia, lo veo con preocupación, lo veo con mucho respeto, lo veo con incertidumbre. Creo que hay elementos de nuestra economía que tenemos que fortalecer y que tenemos que proteger también de alguna manera. Como entiendo también que hay algunas decisiones políticas que se han tomado al respecto de algunas empresas en algunos momentos en las que lo público ha tenido participación que nos están llevando, por ejemplo, a deslocalizar algunas empresas que han sido emblema en Euskadi. Yo creo que el modelo no puede ser el modelo de Gamesa. El modelo tiene que ser el de la colaboración entre instituciones, por ejemplo, como ha ocurrido en ITP. Yo creo que hay muchas cuestiones en el ámbito económico, en el ámbito fiscal, en el ámbito industrial que nos deben de hacer llevar a una reflexión, pero sobre todo nos tienen que llevar a la autocrítica y a una mirada al futuro que nos lleve a una Euskadi, como decía, mucho más internacionalizada, pero teniendo a sus empresas localizadas en Euskadi, que nos lleve a un modelo en el que los trabajadores participen mucho más de ese modelo de empresas, sean más participativos y, desde luego, colaboren con esas empresas a ser empresas mucho más competitivas. Desde luego, al fomento de un empleo estable y de calidad que lo estamos consiguiendo a través de la reforma laboral, pero que creo que aquí en Euskadi todavía tenemos margen para conseguir empleos mucho más competitivos, a la retención del talento, a la importación de talento, en fin, a tener un sistema público en educación, en sanidad, en tantas y en tantas cosas que tienen que hacer posible de nuevo que Euskadi sea un referente y sea un ejemplo que probablemente en muchas cuestiones en estos momentos no lo es. José Ann Izarra del diario El Mundo dice que usted afirmó delante del presidente Sánchez que el PNV de Álava está agotado, desgastado y alejado de las necesidades de la gente. ¿Está preparado el PSE para liderar las instituciones alavesas? ¿Aceptaría a otro partido de izquierdas, Unidas Podemas, Podemos o E.H. Bildu, para gobernar en Álava? Yo creo que no solo estamos preparados sino que yo como secretario general estoy convencido que en las próximas elecciones municipales y forales el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava van a estar gobernadas por los socialistas y van a estar lideradas por los socialistas y aquí tenemos en esta sala a la futura alcaldesa y a la futura diputada general y no tengo ningún problema y ningún complejo en decirlo, por supuesto que estamos preparados, faltaba más. El Partido Socialista siempre está dispuesto a liderar y a gobernar. A partir de ahí los ciudadanos serán los que pongan a cada partido en su sitio. Yo creo que no es momento de hacer cábalas con quién se puede gobernar y con quién no. Yo creo que el momento actual es el momento de proponer, es el momento de demostrar ese liderazgo y a partir de ahí veremos para qué queremos gobernar antes de para quién. Pero lo que tengo muy claro es que si otros partidos están dispuestos o un partido está dispuesto a gobernar con nosotros como lo está haciendo en la actualidad, tampoco pasaría nada para que siguieran nuestros gobiernos teniendo nosotros el liderazgo. ¿Qué cambiará en Victoria Comaider Echevarría como alcaldesa respecto a lo hecho por Hurtaran si durante los últimos tres años ha gobernado la ciudad de la mano? ¿Por qué cree que el PNV ha apartado a Hurtaran de la alcaldía en dos mil ochocientos veintitrés en dos mil veintitrés para sustituirle por la consejera Beatriz a Rota Zaban? Bueno, yo no soy quien para responder en boca de otros partidos. Eso lo tendría que responder o lo tendría que justificar el Partido Nacionalista Vasco. Yo ahí evidentemente no voy a entrar, pero sí veo síntomas de agotamiento en muchos proyectos liderados por el Partido Nacionalista Vasco. En Euskadi las alternativas nos las conocemos de sobra. Yo tengo el firme convencimiento de que si hay una alcaldía socialista sea donde sea desde luego hay debates que no se van a producir y que desde luego nunca se va a renunciar a proyectos transformadores, a proyectos innovadores, a proyectos de futuro. Y hay ciudades como puede ser Vitoria-Gasteiz que desde luego necesitan un impulso. Es la capital administrativa de Euskadi y también es un referente como lo son Bilbao o como son Donosti y creo que esas ciudades tengan alcaldes o alcaldesas socialistas. En este caso serían alcaldesas porque nosotros no tenemos necesidades de hacer ningún triple mortal con Tirabuzón para tener candidatas mujeres en nuestras listas. Yo creo que desde luego la transformación, la modernización y la capacidad para acoger esos retos de futuro están garantizadas. todas las transformaciones importantes que han tenido nuestras ciudades en Euskadi han venido de la mano de los socialistas. En Vitoria han venido de la mano de los socialistas. ¿Qué decir en San Sebastián y qué decir también en Bilbao donde los socialistas en los diferentes gobiernos hemos propiciado cosas tan importantes que hoy las vemos como algo natural como ha sido la transformación, toda la transformación, toda la regeneración urbana en ambos lados de la ría? Por tanto, yo creo que la mejor opción desde luego es la opción socialista porque como decía las alternativas ya las conocemos. Por un lado tenemos al PNV que da síntomas de agotamiento y un claro síntoma de agotamiento es todo lo que ha ocurrido en Vitoria. Euskadi no puede vivir de inercias, de autocomplacencia, de falta de autocrítica, de falta de ambición. Tenemos que ser un partido ambicioso y un país ambicioso. El Partido Socialista es un partido que tiene ambición y vocación de gobierno pero este país también la tiene que tener y eso se transmite a través de los gobiernos y por otro lado tenemos a Bildu que es el partido de las mil caras porque cambian constantemente constantemente de caras y de candidatos pero al final el discurso siempre es el mismo y ya sabemos a lo que nos lleva ya lo dijeron el sábado pasado en la manifestación al final la fórmula para arreglar todo y para afrontar el futuro es la soberanía y la soberanía ya sabemos a lo que nos lleva nos lleva a lo peor del proceso al desgobierno al caos a la confrontación a la falta de proyectos ambiciosos a mirarnos al ombligo y no mirar al resto del mundo en fin yo creo que en estos momentos está claro y demostrado que no hay mejor opción que el Partido Socialista ayer el líder del PSC Salvador Illa reiteró su apoyo a la eliminación del delito de sedición en el código penal pero dejó entrever que tenía dudas sobre la revisión del delito de malversación que reclama ERC ¿cuál es su posición en particular respecto de los riesgos y el coste electoral de estas reformas? y también le preguntan si cree que el PNV aceptará la revisión del delito de malversación yo prefiero ser prudente con el delito de malversación entre otras cosas porque ayer por la tarde en el debate que se produjo en el Senado tuve oportunidad de escuchar al ministro Bolaños y el ministro Bolaños lo que dijo es que se analizarán las diferentes enmiendas que se presenten al respecto del Partido Socialista y evidentemente el gobierno analizará las consecuencias de la misma y verá la idoneidad o no de modificar el Código Penal al respecto de ese delito por tanto prefiero ser prudente y esperar a que los diferentes partidos presenten sus enmiendas y en función de lo que presenten pronunciarme a partir de ahí en cuanto al delito de sedición yo lo tengo muy claro no es eliminación del delito de sedición sino modificación del Código Penal en relación al delito de sedición dicho lo cual yo tengo muy claro que todos esos agoreros que días y días también se despiertan diciendo que España se va a romper creo que tienen que estar muy tranquilos no deberían de haber estado tan tranquilos cuando España verdaderamente se estaba rompiendo cuando ellos estaban en el gobierno de momento a ningún gobierno socialista se le ha organizado ningún referéndum ilegal ni se le ha declarado unilateralmente ningún tipo de independencia ni de república catalana los socialistas tenemos muy clara una fórmula y es que la fórmula del diálogo nos lleva precisamente a la calma a la racionalidad y al poner en el centro los debates que verdaderamente importan a la gente cuando el diálogo entra por la puerta el secesionismo salta por la ventana porque no le gusta situarse frente a su propio espejo y tengo muy claro que los socialistas precisamente si de algo somos garantía es de que este país no se va a romper por ninguna de sus esquinas cosa que con Mariano Rajoy sí sucedía y creo que esta modificación no sólo nos va a homologar con el resto de Europa sino que va a permitir que precisamente el secesionismo se termine rompiendo en mil pedazos y pase a formar parte de uno de los capítulos más bochornosos de la historia de este país y tengo otro convencimiento y es que cada día que pasa queda un día menos para que Salvador ya sea presidente de la Generalitat y eso sí que es una buena noticia para este país pero sobre todo para los catalanes que necesitan gobiernos que solucionen sus problemas y no que les generen problemas artificiales que les llevan a situaciones como las que pudimos ver a confrontación física a confrontación política a tensión social a bloqueo y al caos y al desgobierno más absoluto como vimos en la época de Mariano Rajoy varios estudios señalan que Euskadi sigue sin atraer inversión suficiente para hacer crecer el PIB vasco el Producto Interior Bruto le preguntan si no habría que hacer como hacen los socialistas portugueses y ofrecer una propuesta más atractiva de las inversiones usando la singularidad de las competencias vascas yo siempre he dicho que la mejor manera de defender al autogobierno es sacándole el máximo rendimiento en Euskadi gestionamos 96 de cada 100 euros y eso nos puede dar margen suficiente para que todas las políticas y especialmente las políticas económicas y las políticas industriales pues tengan un nuevo impulso y desde luego por ejemplo a través de la fiscalidad a través de nuestro modelo de cogobernanza como he dicho antes poniendo el modelo de ITP etcétera etcétera si podemos hacer de este país un país mucho más competitivo creo que los gobiernos estamos para gobernar y también estamos para acompañar y en este sentido tengo muy claro también que el Partido Socialista y los gobiernos en los que estamos también estamos para acompañar para ayudar para implementar políticas que hagan posible que nuestras empresas crezcan y sean más competitivas Euskadi tiene que ser un país atractivo pero tiene que ser un país atractivo no para que vengan fondos de fuera a llevarse el capital y las empresas vascas nosotros tenemos que tener la suficiente fortaleza institucional tenemos que tener una hoja de ruta lo suficientemente clara en lo económico y lo industrial para no depender tanto de otros mercados porque si no siempre vamos a estar a merced me da igual del mercado chino del mercado americano del mercado qatarí me da lo mismo y nosotros tenemos que tener esa autosuficiencia para poder gestionar determinadas políticas que hagan posible que nuestras empresas produzcan en Euskadi generen riqueza en Euskadi pero también se abran al mundo generen riqueza en otros sitios pero una riqueza que también luego tiene que volver a Euskadi no que se marche de Euskadi si creo que hay margen en base a nuestro gobierno para poder hacer más y para poder hacer mejor y desde luego nosotros si tenemos esa ambición y esa percepción de que desde luego lo podemos hacer y que desde luego estamos dispuestos a hacerlo En Navarra EH Bildu facilitó la investidura de la presidenta Chivite la ha apoyado para aprobar las leyes más importantes incluidos los cuatro presupuestos de esta legislatura ¿quién debería gobernar en Navarra a partir de mayo? ¿el partido que obtenga más votos en las urnas o el que se asegure el respaldo de EH Bildu? El que mejor sepa gobernar para los navarros y las navarras Me encantan las respuestas Está claro quién es ese partido y a mí me toca muy especialmente por vínculo familiar Yo creo que se ha marcado un antes y un después en la política de Navarra con el gobierno del Partido Socialista de Navarra y yo creo que es una buena noticia para los navarros y las navarras que haya un gobierno que verdaderamente se esté preocupando de lo importante y que otros partidos que también como los nacionalistas contribuyen a generar tensiones y fractura social no estén en los gobiernos y desde luego también se ha demostrado que esos partidos nada nuevo o nada bueno traen a los navarros y a las navarras Yo siempre digo que los socialistas cuando pactamos acuerdos de gobierno o cuando pactamos cualquier tipo de acuerdo lo hacemos mirando el para qué mirando para el bien común para el bien de la mayoría social y cuando pasen las próximas elecciones autonómicas en Navarra mis compañeros y mis compañeras serán lo suficientemente responsables para mirar por el conjunto de la comunidad foral y no para mirar por sus intereses por tanto tengo plena tranquilidad y plena confianza ahora también creo que es muy bueno que después de haber estado tantos años tantas décadas exigiendo algunos partidos que hicieran política y abandonaran la violencia se hayan convertido en partidos pragmáticos en partidos proactivos en partidos democráticos que también pueden contribuir a que nosotros los socialistas podamos liderar con ciertas garantías algunas cuestiones y llevar a cabo algunas políticas creo que eso no es malo en absoluto cuando esas políticas están dirigidas a mejorar y a contribuir en la mejora y en el bienestar de una comunidad tan importante como es la comunidad foral de Navarra Por el Chadetins Alicia Garmendia dice que el PSE euskadico Esquerra sufrió mucho cuando Podemos irrumpió en Euskadi en 2015 y ganó aquí dos elecciones generales consecutivas siete años después con qué mensaje pretende convencer a aquellos votantes de Podemos que ahora pueden sentirse huérfanos en Irún el alcalde José Antonio Santano cerró un pacto con Podemos y ha logrado que Bildu respalde sus presupuestos ¿se atrevería a aplicar la receta de Santano? Nosotros cuando estamos en los gobiernos somos como decía un partido con vocación de gobierno pero sobre todo somos un partido serio y un partido responsable y cuando alguien se presenta a las elecciones con un proyecto en este caso de ciudad como ha hecho José Antonio Santano que está aquí presente como lo han hecho todos los alcaldes y alcaldesas socialistas o como lo hemos hecho los socialistas en otros ámbitos somos gente responsable que intenta materializar el compromiso que ha adquirido con la ciudadanía y con la gente que le ha votado y con la gente que no le ha votado también para eso hace falta estabilidad y para eso hace falta unas mayorías que te permitan cumplir con lo que te has comprometido y esa responsabilidad del alcalde o de la alcaldesa correspondiente y es lo que están haciendo nuestros alcaldes y alcaldesas cuando no hay otros partidos que nos dan la mayoría que nos deberían de dar por tanto creo que es un ejercicio responsable que da muy buena muestra de la talla política que tienen nuestros representantes del partido en las diferentes instituciones yo no es que descarte ninguna fórmula yo es que creo como decía al principio de mi intervención que los socialistas estamos para aplicar esa ecuación de estabilidad y de convivencia y eso también se lleva a cabo a través de ese tipo de acuerdos y a través de ese tipo de pactos yo no me aventuraría a echar las campanas al vuelo con nada porque hay gente que está echando sumas con el tripartito y quien sabe si nos va a hacer falta un tercer partido para poder gobernar quien sabe si precisamente va a ser el partido nacionalista vasco quien nos acompañe en el liderazgo que vamos a llevar a cabo los socialistas en las diferentes instituciones quien sabe lo que va a pasar en el futuro nosotros no podemos ni predecir ni marcar lo que va a pasar en un futuro en cuanto a la representación que va a tener cada cual porque eso es una responsabilidad de la ciudadanía y yo tengo muy claro que no tengo que convencer a ningún votante de Podemos yo creo que el votante de Podemos que en algunos casos en algún momento habrán sido votantes nuestros también tendrá la suficiente capacidad de análisis para darse cuenta que es lo mejor para él o para ella y si hace ese análisis desde la sinceridad y también desde la autocrítica como votante o exvotante de otros partidos se dará cuenta que el referente socialdemócrata el referente de la izquierda de verdad y especialmente aquí en Euskadi no es otro que el Partido Socialista antes de darle a usted un último turno para los mensajes finales quería agradecerle muy especialmente su participación hoy en la tribuna Euskadi del Fórum Europa lo hago en nombre de Nueva Economía Fórum y en especial en nombre de la Fundación BBK que ha estado representada hoy por su presidente don Xavier Sagredo y por su director general don Gorka Martínez yo espero que en primavera nos volvamos a ver varias veces en la presentación de los candidatos a las del Partido Socialista a las diputaciones generales y las tres principales capitales del País Vasco pues por mi parte poco más que añadir desde luego ha sido un placer participar en este foro como será un placer participar en un futuro tanto para presentar a nuestros candidatos o candidatas o para participar yo mismo cuando así lo estimen oportuno agradecer a todos los asistentes su presencia y sobre todo poner de manifiesto que desde luego desde la máxima responsabilidad estamos para contribuir en la mejora de este país y en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas tengo que reconocer desde la más absoluta sinceridad que estaba preparado para un tercer grado más complicado con preguntas comprometidas lo cual no quiere decir que la siguiente vengan todos ustedes con la escopeta cargada que tampoco se trata de eso en cualquier caso me he sentido muy a gusto y desde luego ha sido un placer como lo será poder asistir en próximas ediciones muchas gracias aplausos 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 aplausos